Cordial saludo respetados comunales, la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria tiene a partir de hoy un tip comunal muy importante para usted. El tip comunal de hoy nos trae una nota muy importante y tiene que ver con la nueva ley comunal 2166 del 2021. Veníamos registrando cuatro libros, el libro de afiliados, el libro de actas de asamblea general, el libro de tesorería y el de inventarios. A partir de esta nueva ley todos los organismos de acción comunal deben tener dos libros y deben estar sellados por la Secretaría de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son estos dos libros? Corresponden al libro de actas de directiva y al libro de actas del Comité de Conciliación y Convivencia. En la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria estamos para colaborarle. Los invitamos a estar atentos a otro tip comunal que estará saliendo cada ocho días. ¡Hasta pronto!